y los joystick arrancan más o menos en 300 pesos los joystick para pc después están los teclados gamer que están los retroiluminados los comunes están más o menos en 300 400 pesos y después lo que es todo motorizado eso arranca en ocho mil eso ya un poquito más caro pero es un medio de movilidad o sea que se puede andar en la calle y es bastante económico porque es recargable y eléctrico cómo van hasta ahora las ventas bastante bien este año se ha repuntado un poquito más lo que son los juguetes caros en los años anteriores a veces se llevaban algo más baratito pero en este año han repuntado las cosas que tienen mayor peso mira para un varón tenés desde un autito hot wheel que siempre es bienvenido que puedes decir desde 90 pesos hasta auto radio control de 6.000 o una pista escalectri súper buena que también están en 4.000 pesos y eso pasando por todos los precios realmente mucha variedad de precios como van las ventas hasta ahora bien bien ahora estos últimos días lo que siempre pasa viste siempre han venido así pareja ahora último hoy ya ya hay más ya se nota más movimiento también el tema de la hora 12 viste eso hace que se mueva distinto trabajamos con todas las tarjetas este más algunas promociones así que bueno eso hace que siempre a partir de jueves sea mejor el movimiento que esperan para el fin de semana me imagino que están abiertas las puertas para todos los que quieran venir sí más vale para los niños y para los papás que también se entusiasman un montón en los radio control en en los autos de colección así que no sé si es es un disfrute de niños y de grandes tenemos primera infancia que es para los peluches de los chicos son ajeros después las chicas se tiran mucho a las muñecas las princesas juegos de maquillaje juegos de diferentes juegos nuevos screwing estos autos que tenés acá que son fantásticos todos con suspensión independiente bueno todos de personajes y bueno nada se vuelven locos la verdad que muy buen resultado aproximadamente de qué precios estamos hablando y en realidad tenemos de bases de 50 80 90 pesos y después si cuando querés un juguete electrónico un juguete más importante va subiendo hasta hasta los 1500 2000 pesos y más también